Como mi madre fue una grisclama Y también la marca yo aún la llevo Había suerte malvita y abarca de nada Y ser esclava de un fin señor Cuando las sombras de una palmeta Busco escandel de ruta y sol Latidas fieles cruzan mi escala Y me recuerdan que esclava soy Había suerte malvita y abarca de nada Y ser esclava de un fin señor ¡Gracias! ¡Gracias! Amén. Amén. Ay, suerte fue el fin y abandarte, y ser esclavo, y ser esclavo. De donde vi, Señor